Bueno, nosotros contentos con ganar fuera de casa, creo además que a mí me impresiona que ganar en Cáceres no va a ser fácil, creo que están creando otra vez un poco ese estilo que ya tuvisteis el año pasado, de que aquí vais a ser duros. Yo además en el último partido creo que Cáceres ya se nota un crecimiento y sabemos la dificultad del partido. Creo que hemos empezado los dos equipos, bueno, que predominaban las defensas, muy igual el primer cuarto. Hemos tenido un buen momento en el segundo cuarto, pero no nos hemos ido al descanso, ha seguido todo muy igualado. Y sí, bueno, que hemos hablado de cambiar un poquito el ritmo del tercer cuarto. Pensamos que si corríamos un poco más, pues podíamos hacerles un poco daño. Hemos seguido matiendo la defensa, yo creo, a un buen nivel. Para nosotros es importante que no se hayan metido 70 puntos, fuera de casa creo que no es algo fácil. Y luego ya, bueno, pues creo que nos hemos crecido un poco con canastas fáciles, hemos sacado una diferencia que creo que hemos llevado bien. Los últimos cuatro minutos creo que no hemos jugado un buen baloncesto, hemos tenido mucha pérdida, hemos pensado que acabó el partido. Es lo que, bueno, pues tenemos que mejorar, sobre todo cerrar mejor el partido, ¿no? La sensación que te queda es que no lo has rematado bien. Pero sí es verdad que, bueno, pues es importante que no lo hemos visto en peligro, que nos damos una victoria que es difícil sacar dos a ellos en esta liga y más fuera de casa. Y a ver si seguimos creciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Se puede decir que habéis ganado o simplemente no habéis perdido? Porque, a mi entender, quizás habéis sido el menos malo del partido. Bueno, aquí me parece el menos malo. Creo que, al final, esto es baloncesto. Y creo que hay cosas que hemos probado nosotros contra ellos y ellos contra nosotros que nos han parado a los dos equipos. A mí me han quitado algunos tiros de Jaworski y yo le he quitado un poco algunas cosas de Dani, ¿no? Esto del menos malo, bueno, esto, al final... Era una manera de... Ya, ya. Yo creo que, al final, cerrar el partido de Aleboro es difícil. Y demasiado pronto estoy sintiendo que en la liga los partidos ya están teniendo una tensión un poco como estamos a la segunda vuelta. Yo noto a los jugadores que estamos a jornada 5 todavía y parece que estamos ya a la 20. Entonces, bueno, sí que está habiendo más contacto, más dureza que quizás a comienzos de otras temporadas. Y, bueno, puede dar la sensación de menos malo. Yo creo que ahí el partido está aún más trabado y que las defensas hoy han estado mejor en los ataques. Eso sí es verdad. Y después, Jaworski, que es un jugador que, a la chica, callando poquito a poquito, acaba con sus números en todos los partidos, como ha sido en este caso. De todo flojo, pero ha tenido... Bueno, tenemos ahí un buen anotador. Es verdad que al principio del partido nos ha defendido muy bien, ¿eh? Por eso te digo que hay momentos que nos lo ha preparado muy bien Robert. Bueno, es un jugador bueno para nosotros, muy importante. Lo que tenemos que hacer es sumar más gente. Y una clave que tenemos nosotros es intentar jugar más rápido para meter más puntos. Entonces, bueno, Justin creo que él también tiene que mejorar muchas cosas. Es un primer año en Europa. Lleva cinco partes en Europa. A veces se frustra muy rápido con los árbitros, que tengo que enseñarle a eso, de seguir jugando, no pararse. Y entonces, bueno, yo creo que puede ser un buen jugador si él sigue aprendiendo cada semana. Si él se para y cree que es un buen jugador, en esta liga, aquí nadie perdona, ¿eh? Ya nos pillarán y entonces estará fastidiado. Pero yo creo que puede ser un jugador importante para nosotros si los demás se han asunto al carro y le ayudan mejor todavía. Quizá la clave de esa victoria es decantarse. Para vosotros ha sido un poco el cambio de intensidad al descanso. Bueno, sí, había una cosa clara. Que aquí, tal como iba el partido, si salíamos un poco más flojos, una velocidad menos que Cáceres, ya conocemos como Roberto. O sea, les aprieta, les aprieta y salís como balas el tercer cuarto. Entonces, yo ya lo viví un poquito aquí el año pasado. Que lo llevamos muy bien, pero ¡pum, pum! En un momento se pone el público encima, tal, y se te va. Entonces, no teníamos muy claro el descanso. Era la salida muy importante y en la mitad del tercer cuarto había que intentar correr para que Dani no juegue cómodo. Si tú a Dani le dejas jugar, es un jugador que es un maestro del bloqueo directo. Si le dejas jugar cómodo, te va a destrozar. Entonces, queríamos subir un poco el ritmo, sobre todo por esa parte. Porque además, si no vosotros aquí, castigáis muy bien. Yo, el Cáceres que vi en Oviedo, no es el Cáceres que veo aquí, ¿eh? El Cáceres que vi en Andorra. Yo creo que el Cáceres está creciendo. Va metiendo más jugadores, juega más cosas. En Oviedo juega menos cosas que aquí. Yo creo que el equipo va creciendo en sistemas. Tiene más focos que tenía antes. Entonces, bueno, acaba de llegar un pivot, un interior nuevo. Y yo creo que tiene más focos. Nosotros hemos tenido que preparar más cosas hoy. Tú preparas los partidos y depende de qué partidos veas. Los partidos que hemos visto, bueno, pues había menos cosas de lo que tiene ahora. Él está creciendo, ¿eh? Está metiendo jugadores. Igual que yo, pues no tenía soñazo más que siete o ocho entrenos. Rauno Nürger empezó hace... Bueno, yo también voy metiendo un poco. Y es verdad que también he metido más cosas. Pero yo no veo un equipo que va creciendo. Lo vas a decir, claro. Lo vas a decir, que hay que tener un poco de paciencia y ayuda a ganar. Y eso, bueno... Aquí habéis hecho una temporada que flipas el año pasado, ¿eh? Entonces, esa ola la tenéis. Bueno, pues es una cosa que habíamos preparado. Yo, al final, eso... Al final, apuestas por a ver cómo te va a defender. Tú preparas tres o cuatro cosas. Y esas son las cosas que hemos preparado. Es que Cáceres quiere evadurte esto. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres!